La Nueva Sangre Grupera Debes de comportarte bien Pararte derechito Estamos en una galería de arte Mascarita Exacto Debes de haber vinido una etiqueta Como yo De la Pérez Prado Con los pelos salidos Soy macho alfa Pero en pecho Plateado Plateado Que desudado Serás También Calorón Gente del día de hoy Tenemos un programa muy bueno Señores Les invito a que se queden Porque lo tenemos En exclusiva Mascarita ¿A quién crees? Diles Los auténticos de Hidalgo Y muchos tríos más Que nos acompañan el día de hoy En este programa especial De la Nueva Sangre Grupera Vamos a comenzar Mascarita Pero quiero Que sientan la delincuencia Que sientan que somos chilacos Mascarita Que vino el Kevin La Kimberly Exacto señores Comenzamos Muévele Mascarita Para que cuando vengan los niños Aquí a leer Que no entiendan nada Mascarita Muévele Muévele Ahí viene Vámonos Talento Música Y buen humor Son parte de tu programa La Nueva Sangre Grupera Family Show ¡Comenzamos! ¿Qué tal mi gente? Somos sus amigos Trio legendarios De Zacualtipán De Ángeles Hidalgo Los dejamos con este video Un tema 100% inédito No me culpes La Nueva Sangre Grupera Sigue matando nuestros sueños Causa más daño Causa más daño, más dolor Sigue dudando que te amo Recházame sin compasión No niegues que lo he demostrado Que busco darte lo mejor Algunas veces he fallado Más intento dar solución Más intento dar solución No, no me culpes Si algún día no llamo Si no dejo un mensaje Con palabras de ocasión No, no me culpes No, no me culpes Que no se te haga extraño Si algún día olvido Darte un beso con amor Y que no te sorprenda Si un día doy la vuelta Obligado a un adiós Dame la espalda Cuando te hablo Una y mil veces Dí que no Nunca me digas Un te amo Nunca me abraces Con amor Por ti todo he soportado De tus amigos Lo peor Humillaciones he olvidado Más para ti Cero soy yo No, no me culpes Si algún día no llamo Si no dejo un mensaje Con palabras de ocasión No, no me culpes Que no se te haga extraño Si algún día olvido Darte un beso con amor Y que no te sorprenda Si un día doy la vuelta Obligado a un adiós Bienvenidos al top Video de la semana Video de la semana Hola amigos Somos la nueva dinastía Y los invitamos A que vean el video De no me compares Y quiero que vuelvas Espero les guste Cuídense Dios los bendiga Ahí estamos No me compares Con alguien Que se cree Disbrazar de amante Resultado El fracaso Está probado Puede durar Lo que una pluma En el aire No me compares A él le falta La experiencia Que yo tengo Tendrás que enseñarle A besar Como yo beso Eso te llevará Cien años Te lo apuesto No me compares Porque tú vas Hasta llamarlo Por mi nombre Intentarás Por olvidarme Noche a noche Y como tonta Sufrirás Arrepentida No me compares Porque has ganado Que te llame Que te llame Hasta inocente Dejará un hombre Por un adolescente Mi muy querida Mi muy querida No me compare Chiquita Ya no hay amor No me compares No me compares Pero si quieres Te daré hasta la revancha Prueba mil veces Sé que voy a hacerte falta Mira si tengo Mira si tengo Y me sobra Que te llame hasta inocente Dejará un hombre Por un adolescente Mi muy querida No me compares No me reminds No me sai Tienes 2 Sonos Tienes Para azotar Tienes ين Tienes 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 ¡Suscríbete al canal! Estamos ubicados atrás de Ahorrera de Eje 3 y contamos con todas las comodidades para que tú y tu familia hagan sus compras de forma segura y divertida. Mercado Condesa, variedad, calidad y precio, muy, muy cerca de tu hogar. Mercado Condesa, variedad, calidad y precio, muy cerca de tu hogar. Mercado Condesa, variedad, calidad y precio, muy cerca de tu hogar. Les presentamos el siguiente tema, Piénsalo. La Nueva Sangre Grupera Tú y yo mis lábis besando tu lábis, no sé, piénsalo. Tú y yo este sábado vienen fiestas, no sé, piénsalo. Tú y yo tomando la misma botella, pasándolo a gusto, sintiendo atracción. Sigue tu instinto, sentirás bonito, por favor, ya no me la hagas de emoción. Piénsalo. Me gusta, te gusto, pa' que nos hacemos, te llevo a la banda y nos amanecemos. Seré detallista, me encanta la neta, te lleno de rosas, ni en dos camionetas. No es por presumir, pero soy buena opción, bonita pareja, haríamos tú y yo. Piénsalo. Piénsalo. Tú y yo tomando la misma botella, pasándolo a gusto, sintiendo atracción. Sigue tu instinto, sentirás bonito, por favor, ya no me la hagas de emoción. Piénsalo. Me gusta, te gusto, pa' que nos hacemos, te llevo a la banda y nos amanecemos. Seré detallista, me encanta la neta, te lleno de rosas, ni en dos camionetas. No es por presumir, pero soy buena opción, bonita pareja, haríamos tú y yo. Piénsalo. Me gusta, te gusto, pa' que nos hacemos, te llevo a la banda y nos amanecemos. Seré detallista, me encanta la neta, te lleno de rosas, ni en dos camionetas. No es por presumir, pero soy buena opción, bonita pareja, haríamos tú y yo. No, piénsalo. Oye, Mascarita. ¿Ya los acomodaron? No, no, ya, 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 compórtate. Por favor, señores, ya estamos en el intermedio de su programa. La nueva serie de Compera Family Show. Mascarita, tenemos todavía muchísimos más artistas, mano, pero ¿qué crees? Bueno, mejor no hay que decírselo, señores. Vamos a dejarlos con el siguiente musical y, bueno, antes que nada, quiero seguir invitando a los tríos huastecos de todo el país, señores. Vénganse a trabajar con la nueva serie de Grupera. No somos una disquera, somos un programa de televisión que apoyamos a toda la música independiente y a todos los tríos que tocan. Increíble, Mascarita. Pues que vengan y participen, señores. No se pidan esta oportunidad de trabajar con nosotros y, bueno, hacer promoción. Dense con nosotros. Sí, claro, que se den promoción en todo el país, señores. Bueno, queremos, vamos a ver el siguiente musical, Mascarita, porque ya están listos, ya está la producción de la nueva serie de Grupera con los amigos del trío La Leyenda Hidalguense, señores. Vamos a verlos. Pero no se vayan, señores, porque a regresar tenemos a nuestros invitados especiales, Mascarita. Sí, los de honor. Los meros, meros invitados. Sí. La cerecita del pastel, Mascarita. Sí, sí, sí. Ah, señores, no se pierdan, porque a regresar estamos con los amigos de los auténticos Hidalgo. No se vayan. ¡Vamos! ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos el trío La Leyenda Hidalguense y les dejamos este tema que lleva por nombre Altamira. La Nueva Sangre Grupera Tampico mi primer gloria, Altamira mi otro cielo, Tampico mi primer gloria, Altamira mi otro cielo. Yo salí para victoria, pero me contuvo el vuelo. ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! El ángel de mi memoria, por ti cachito de cielo. El ángel de mi memoria, por ti cachito de cielo. Soy puro Tamaulipeco, mi semblante lo dirá. Soy puro Tamaulipeco, mi semblante lo dirá. En la sangre de mil venas cargo la formalidad. ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! Yo te calmaré tus penas, por mucha conformidad. Yo te calmaré tus penas, por mucha conformidad. Yo como de tú la soy, tú la traigo en mi memoria. Yo como de tú la soy, tú la traigo en mi memoria. Cada vez que dicen tú la, parece que dicen gloria. ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! Y va tú la Tamaulipas y su capital victoria. Y va tú la Tamaulipas y su capital victoria. Tamaulipas y su capital victoria. Tamaulipas y su capital victoria. ¡Suscríbete al canal! 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 cero uno nueve ocho ocho dos y ahí estamos las órdenes. Echen una llamadona a los auténticos de Hidalgo, cierran negocio vámonos a tocar, ¿no? Donde sea, mi querido amigo. Pues mis amigos, preséntense para que la gente sepa quiénes son los menos menos que mandan aquí. Muchas gracias, pues nada más le hacemos la lucha, ¿ok? Pero mi nombre es Dionisio Espinosa Violín y Voz de los Auténticos Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raimundo Espinosa Sánchez Bajo y Quinta Guapanguera aquí con Auténticos de Hidalgo. Gracias De este lado, a ver, a ver, a ver. Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy Federico Espinosa Sánchez y toco jarán aquí con Auténticos de Hidalgo y gracias por el apoyo. Pues muchísimas gracias amigos quiero seguir invitando a toda la gente que no se pierda los programas de Dionisio La Nueva Saga Grupera recuerden a través de 8TV nos pueden ver en la plataforma de Easy, Canal 188 Total Play, Canal 240 y en todas las sistemas de cable del país recuerden miércoles, doce y media del día su repetición los domingos en el mismo horario si no les estuviera en su programa La Nueva Sangre Grupera pues los dejo con los Auténticos de Hidalgo ¡Vámonos! Gracias, gracias La Nueva Sangre Grupera Y una vez más para que todo el mundo siga bailando y gozando el ritmo auténtico para ustedes para ustedes para ustedes para ustedes ¡Gracias! 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 Oye primo vete por las chelas que esta música está buena, ahora sí vamos a disfrutar Y de paso invitas a las nenas que esta fiesta está re buena y con ellas vamos a bailar Oye esto si tiene candela con la música y las chelas, nadie quiere parar de bailar Todos han olvidado sus penas pues ya llegaron las nenas y ahora sí vamos a celebrar ¡Gracias! ¡Gracias!